Música Música Y dos personas que llevábamos el hongo en la mano Entonces dijimos, esto es lo que queremos saber más acerca de si es un árbol que todavía puede recuperar su salud o qué pasa. Nos dijeron, ah, no, este es un canoderma. Nosotros cuando tenemos árbol que presenta uno de estos hongos, inmediatamente lo talamos. Fue lo que nos dijeron. Pero vamos a, te digo, vamos a voltearle la tortilla y queremos que quiten el árbol y ver que efectiva, comprobar que la raíz está podrida. Ajá, lo que nos decían es que es un... Yo creo que esto debe de hacerse de día. Nos decían que se iba, o sea, que si lo dejaban así como estaba, que se iba a ir de lado porque ya habían quitado ramas de un lado y se iba a ir en contrapeso. Entonces esperamos a que quitaran todas porque entendemos que es un ficus y que es un árbol que aguanta la poda, incluso tan intensa como esta. Y después de eso nos pusimos alrededor del árbol y pedimos que nos dieran un día más. Y ese era para ir a buscar a estos biólogos. Pero eso es una despedida. Prácticamente es una despedida. Porque si no tuvimos a alguien que nos pudiera asegurar que el árbol estaba sano y que podía ser salvado, más bien entonces nosotros lo que estamos viendo es qué pasa con la sociedad, qué pasa con la gente que ha sido acompañado por ese árbol en sus recorridos y despertar un día y simplemente no encontrarlo. Y como que queremos ahí poner, pues no sé cómo llamarlo, pero un voto, una intención de que si van a haber árboles que por razones justificables, que no lo sabemos si lo es, pero por razones justificables va a ser derribado, que tenemos derecho a saberlo, sobre todo si es un árbol tan prominente como un árbol como este. Derecho a saberlo para poder venir a despedirnos de él, para poder hacer también la sanación que la ciudadanía necesita. Porque en este momento ese árbol está siendo tratado como un objeto, no como un ser vivo.